He intentado todo, incluso algunas cosas de las que me arrepiento Pero le juro que todo lo he hecho por amor No, oiga, no se avergüence Recuerde que en la guerra y en el amor, todo se vale En nuestras manos está la capacidad de reparar y de volver a comenzar Se ve muy bonito, pero ¿qué puedo hacer para comenzar de nuevo y ganarme su amor? Del espacio, y luego vuélvasele indispensable ¿Usted cree que funcione? No sé, pero ¿no hay peor lucha que la que no se hace? ¿O no? Gracias, Finito, en eso del amor es usted un hombre muy sabio ¿A dónde fuiste anoche? Te hice una pregunta, ¿a dónde fuiste anoche? Salí por ahí ¿Por ahí a dónde? ¿De verdad te importa? La verdad no Ah, bueno Ya está el desayuno Yo tengo hambre Gracias Le voy a dar su espacio otros tres días Y al cuarto me le vuelvo indispensable ¿No sabe cómo espero yo con ansias el día en que nuestras vidas se unan? Para que juntos recorramos el camino de la dicha y el camino del amor ¿Dónde andabas? Por ahí No es que sea de mi inconveniencia, pero acá las cosas no son como en Indianápolis Ah, mira Y también se va a hacer raro que justo después de que se fue mi mamá Tú empieces con tus salidas por ahí y de noche Pensándolo bien, igual y tienes razón Voy a tener más cuidado Buenas noches No me vayas a preguntar de dónde vengo Si me interesara ya lo hubiera hecho ¿Qué te pasa? Nunca me habías hablado así Siempre hay una primera vez Seguro está así por la pedida de mano de Luisa Mañana me encargo de animarlo ¿Ahorita? Que sufra tantito Finito Qué gusto, ¿cómo está? Más o menos A ver, dígame una cosa ¿Benito está con usted? No Está en su cuarto ¿Está segura? Sí Desde anoche que llegó se encerró ¿Pero por qué la pregunta? Porque sospecho que se vio con mi prometida No, no creo Te digo que no ha salido de su cuarto Hágame un favor Vaya a asesorarse de que esté ahí Como se te está diciendo Y me regrese a la llamada Hasta luego Benito Benito ¿Estás bien? Benito ¿Y con qué derecho te metes a mi cuarto? Estaba preocupada por ti Es tardísimo Me importó un comino la hora que sea Y eso de que estabas preocupada A ver, ¿quién te lo cree? Anoche que te necesitábamos Andaste mucho al diablo, ¿no? Estaba viendo una película ¿Quién te entiende? Un día muy acomedia conmigo Y al otro me tratas como si no existiera A veces bipolar No me digas eso Sal inmediatamente de mi cuarto No quiero hablar con nadie Y menos contigo ¡Gúscale! ¡Gúscale! ¡Ay! ¡Va, bye! Benito me puso pinta Por entrar a despertarlo ¿Estás segura que no salió para nada? No Le digo que estaba bien dormido Bueno Soy finito ¿Podría salir un momentito? Sí, claro La espero afuera Para que no andes pensando mal Te aviso que voy a salir Hola Buenas noches Buenas noches Le traje esta tortita Es para agradecerle su ayuda Lamento mucho haberle causado un problema con Benito No sabe lo mal que me hizo sentir Es más, sabe Vamos a otro lugar y ahí me platica con calma Y ánimo Ánimo porque no hay mal que por bien no beca Venga, vamos, vamos Gracias De verdad, jamás fue mi intención porque Yo lo que quise hacer Este no solo me quitó a Luisa ¿Ahora qué diablos quiere con una Luisa? Ay, pues no sabe cuánto siento Le habré hecho que por mi culpa se disgustara con su primo Sí Hubiera visto la cara que me hizo Cuando entré a su cuarto A ver si estaba Yo comprendo Es por eso que quise disculparme Pero ande, ande, coma, coma Disfrute Porque recuerde que las penas con pan son menos Rica, ¿buena? Más o menos Está muy buena Ah, qué bien, qué bien Esta la hice especialmente para usted Pero cuénteme ¿Cómo le fue en su pedida de mano? Pues mira Todo iba muy bien Hasta que se apareció Benito ¿Se atrevió? Sí Tuvo el desacato de interrumpirnos Y a partir de ese mismo instante El demonio de los celos se apoderó de mí Amargándome el momento más preciado Más deseado Más bienquisto de mi vida ¿Vas a salir? No, ¿por qué? ¿Entonces qué haces en la puerta? Está espantando una mosca ¿Y tú por qué tan pronto de regreso? Solo salí a tomar el fresco Buenas noches Benito ¿Qué te pasó? Me asaltaron Válgame Dios Deja que te pongan los fomentos de árnica Para que se te desinflame el golpe No, 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 déjalo así ¿Por qué? Porque quiero un recordatorio De lo estúpido que soy ¿Recordatorio? Ay Dios ¿Será que no lo asaltaron como dice? Y el golpe se lo dio Finito Finito Necesito hablar con usted Las cosas con Benito se desbordaron Están peor que nunca Y gracias a ese Verbe Las cosas con Luisita se fueron a punto de desbordarse también Ve Acompáñenme por aquí ¿Eh? 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 Permítame Hacerle unos comentarios Ajá Por favor Sí, sí Aquí, aquí está bueno Aquí está bueno Sí ¿Eh? Mire Como le decía Sí ¿Eh? Gracias a ese Fulano que estábamos hablando Yo no quiero poner en riesgo mi futuro ¿Por eso? Mire Yo lo entiendo Yo a usted la aprecio De verdad la aprecio Sí Pero por el bien de los dos Mire Nuestra amistad debe de terminar Trate de entender Es lo mejor para ambos Pues sí Pero En este momento Usted es la única persona Con la que cuento Y Mi madre está al lado de Dios Nuestro Señor Mi tía Está en Fénix Benito me desprecia Y ahora usted ¿Por qué todas las personas que quiero me abandonan? Está bien finito Ni modo Su amistad fue lo más hermoso que me pudo pasar Te voy a extrañar En la vida Lo que a veces parece un final Es solamente el comienzo Se lo veo De verdad Mire Traten de entenderme Recuerde que cuando alguien se va Es porque alguien está a punto de llorar Además No quiero que la última imagen que yo guarde de usted Pues Sea así Llorando Lo entiendo Pero me duele mucho Aquí Pero si eso es lo que quiere Que no se diga que yo dejé de hacer algo Por un buen amigo Finito Le deseo que sea muy feliz Al lado de Luisa Hola Buenas noches ¿Qué hay de cenar? Con eso de que nunca cenas aquí No preparé nada Ay Ganas va a tener uno de llegar a su casa Si nomás lo esperan a uno con pleitos Ay, si no quieres pelear No me provoques Ay Con este hombre No hay modo ¿Bueno? Adalgisa, mijita ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué me cuentas? Benito y tú ya Ay, tía Nada de nada Benito cada vez es más indiferente conmigo No le interesó ni tantito No, 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 no Eso sí que no Tú eres la mujer de su vida Algo estás haciendo mal El azúcar nunca se equivoca Siempre hay una primera vez No, tengo que resignarme, Benito No es para mí Eso está por verse ¡Fredes! Señora, me regalé un segundito Para hablarle sobre Mausoleos, la última morada El mejor lugar para honrar el legado de sus seres queridos ¿Qué? ¿Cuáles heridos? No, no A ver, no me entendió Le hablo de un lugar para el eterno descanso Mausoleos, la última morada A mi edad ¿Cómo no voy a estar cansada? Pero ya mérito llego Ya mérito llego Perdóneme, Adalgisa No debí darle la espalda Debí escucharla Igual que como usted lo hizo cuando yo más la necesitaba La verdadera amistad No se trata de ser inseparables Sino de poder estar separados Tener amigos Es como mirar al cielo Y ver una estrella mirando Y usted Es una estrella muy especial Finito Quiero que comprenda que Tengo que darle su lugar a la mujer que va a ser mi esposa Por esa razón No voy a poder seguir frecuentándola Pero Quiero que sepa Que mi corazón sigue con usted No sabe lo bien que me hacen sus palabras Porque He llegado a apreciarlo mucho Usted y yo somos como Almas gemelas Por eso lo comprendo mejor que nadie ¡Lisa! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Escóndase Yo lo protejo Luisa ¿Qué gusto? ¿Qué haciendo por aquí? Vine a comprar mi vestido de novia Ah, qué bien Te felicito Yo estoy trabajando Atiendo este stand Y aprovechando que las veo Podría ofrecerle los servicios funerarios de mausoleos La última morada A muy buen precio Digo Uno nunca sabe cuándo se va a morir Y más vale prevenir Que dejarle a sus seres queridos gastos inesperados Tenemos muy buenos paquetes Cómodas mensualidades Mire Gracias Pero En este momento Lo que menos tengo pensado Es colgar los tenis Ah Sí Sí, no Y menos ahora Que está a punto de casarse Con el hombre de su vida Y aprovechando Oseña saluda Al Benito Ah, claro Claro que sí Sí Sí, sí Espérame Listo Ya no hay moros en la costa Muchísimas gracias